Es uno de los compromisos más importantes que tenemos con el pueblo de San Fernando ya que hoy en nuestro país mueren cada 30 horas muy buena persona por violencia de género y la verdad que hoy hay una ausencia de políticas públicas desde el municipio para tratar este tema y muchas de nuestras recorridas, el trabajo que venimos haciendo con María Valicia recorriendo los diferentes barrios de San Fernando nos encontramos con muchísimas mujeres con este tipo de violencia en sus casas por eso hoy tuvimos una reunión y un compromiso con muchísimas mujeres de San Fernando para llevar cuatro compromisos para llevar adelante que son la creación de la comisaría de la mujer, refugios para la mujer, centro de atención al asesoramiento en los barrios más necesitados y línea gratuita de asistencia. No quisimos dejar pasar con Alex y con Cambiemos la posibilidad de reunirnos a los cuatro meses de esa histórica marcha que fue increíble la movilización pero también fue increíble ver a los funcionarios responsables sacarse la foto con el cartelito ni una menos y no hacer absolutamente nada. Alex acaba de decir, la cifra sigue siendo la misma de junio, muere una mujer muerta por causa de ser mujer cada 30 horas en la Argentina y que además es una cifra de una organización no gubernamental porque el Estado Nacional no tiene cifras. Entonces, el compromiso nuestro con Alex de Cambiemos tiene estos cuatro puntos fundamentales que es lo clave. Estos cuatro puntos son importantísimos en este compromiso porque son llevar adelante cosas que nunca se llevaron adelante acá y muchas de las mujeres tuvieron que trasladarse o a Tigre o a San Isidro o a Vicente López para poder ser atendidas.